Ella vino en la aeronave en el marco de las olimpiadas que realizan en esta institución educativa. Vamos a conversar con la protagonista de esta actividad, con Ayelen. ¿Cómo estás, Ayelen? ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Organizaste con tus padres y tus compañeros esta llegada triunfal en helicóptero? Buenas, ¿qué tal? Sí. Primeramente tuvimos hace un año la idea de traer algo nuevo, algo llamativo a nuestra inauguración de nuestras justas y conversé con mis compañeras que están acá presentes y otros para ver la posibilidad de traer este helicóptero, ¿verdad? Y nos propusimos a trabajar para lograr y así vimos ayer que se pudo alcanzar, ¿verdad? Y llegamos a la meta. ¿Cómo costearon? ¿Cuánto les costó también ese detalle? Queremos saber porque sabemos que no es barato. Sí. Vimos el presupuesto primeramente y dijimos que era imposible, ¿verdad? Luego dijimos vamos a trabajar y si llegamos no jugamos, ¿verdad? Y si no, no. Pero fuimos trabajando y juntamos el dinero y pudimos alquilar esto. ¿Cuánto costó? 800 dólares. Más o menos 5 millones de guaraníes. Son más o menos 5 millones. ¿Qué actividades ustedes hicieron para hacer o para poder juntar este dinero? Realizamos milaneseadas, hamburgueseadas, rifas, vendíamos chupetines. Nuestro equipo, el color celeste, se encargó de vender todas sus adhesiones y de salir a la calle y juntar ese dinero. ¿En cuánto tiempo más o menos juntaron ustedes estos 5 millones? La verdad que las actividades empezaron hace un año atrás, ya, ¿verdad? Eran entre pocas personas, pero ya eran personas del color y luego se fueron sumando más y más para llegar a la meta, ¿verdad? Que fue en estos últimos tres meses. ¿También sos la reina de tu curso? Soy la reina del color celeste. ¿Qué dijeron tus compañeros cuando bajaste del helicóptero? ¿Ellos esperaban este hecho? La verdad que era algo muy dudoso. Estaba entre que dudaban de si iba a ver, si no iba a ver, si iba a entrar, si no iba a entrar, si iba a llegar o no. Y yo creo que estuvieron todos muy emocionados, muy contentos, muy felices de poder traer esto y dejar en alto también el colegio, ahora el colegio CTA. Muchísimas gracias.